¡Ajul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias de la magia blanca y la magia negra. Vamos a explicar también lo que es un ritual. Lo más importante en todo esto es la intención. La intención que le pongamos al ritual o al pensamiento, porque el mismo pensamiento ya es magia. Como dijo el Nirvan, algún día la magia se demostrará que era ciencia. Pues la intención que pongamos en lo que pidamos siempre puede ser positiva o negativa. A la vez somos neutrales. Y esto va a ser importante porque todo lo que hagamos siempre vuelve. Eso es por la ley de causa y efecto. Entonces tenemos que tener cuidado siempre cuando tenemos una piedra, cuando tenemos un pensamiento. Incluso porque le estamos dando fuerza a nuestros miedos. Y deberíamos de aprender a reconocer cuando estamos teniendo un miedo y deberíamos de cambiar ese pensamiento por uno positivo. No podemos hacer un ritual pidiendo abundancia y en verdad estar enfadados con nuestros jefes o lo que sea. Porque todo eso se recoge. Es importante el pensamiento. Y no solo mientras que los minutos que dura el ritual, sino estamos con la mente que es realmente la productora de todo. La piedra filosofal, la que transmute los elementos, la que tenemos siempre en guerra o en un pensamiento negativo. Y dándole vueltas y dándole vueltas en vez de fomentar algo positivo que nos venga bien. Y esto nos pasa a todos, incluido a mí. Eso está claro. La importancia del ritual es que vamos a tener la mente y el cuerpo haciendo lo mismo. No lo mismo estar con lo de la ley de la atracción, ¿no? Teniendo un pensamiento positivo, un pensamiento el que sea. Ir pensando que... ¿Sabes? No solo en el momento en el que pedimos, sino después durante el día estamos quejándonos por lo que sea. Porque el quejarse es lo contrario de dar las gracias. Tenemos que estar siempre dando gracias hasta por lo malo. Porque por algo es... Por algo es... ¿Sabes? Tenemos que llegar a aprender a eso. A dar las gracias incluso hasta por lo malo. Ver el lado positivo. Sé que es complicado y más cuando las cosas vienen fuertes. Pero tal vez sea una señal para que cambiemos algo que estemos haciendo de manera de rutina que realmente no es sano. Y es la única forma de avisarnos. Por lo tanto, vamos a tratar siempre de tener pensamientos positivos durante el resto del día. No solo los ocho minutos mientras que hagamos el ritual. Una de las cosas importantes, la verdad, que es el poder del perdón. Porque el rencor solo hace daño a quien lo guarda. Hay que aprender a perdonar a los enemigos. Porque la venganza y eso pensar con eso, esos pensamientos venganza es como vivir siempre con esa venganza, siempre con esa guerra. O tratar de devolver un mal que te haga alguien. Lo mejor es transmutar, sería utilizar una matista o también una turmalina que también se podría hacer y confirmarla no para que les vuelva el daño que nos lanzan. Sino realmente utilizarla para que transmute ese mal que nos desean y que se convierta en algo positivo para nosotros. Y encima que nos están queriendo al mal lo que hace es potenciarnos más lo positivo. Eso yo creo que es la manera más sabia de llevarlo, nunca tratar de hacer daño a nadie. Porque como dije antes, la ley de causa y efecto, todo nos vuelve. Aquí tenemos unos libros que la verdad es que me gustaría comentarlos aunque sea por encima. Y explicar que también a veces hay quien dice magia roja. La verdad que todo esto sería lo de la parte de los amarros, la parte del amor y todo eso. Y yo respondo a la magia de Mickey Mouse en el genio de Aladín. Que no mata, ni resucita, ni obliga a amar a nadie. Porque eso de ir contra la voluntad de las personas genera mal calma. Y lo mejor es que esos hechizos no funcionen. Por eso muchas veces que hagamos un hechizo vamos a pedir si realmente nos viene para bien. Porque a veces a la mujer pedimos una lotería o lo que sea. Y realmente eso es la verdadera ruina o algo que nos viene para mal. Pues esas cosas, la verdad que debemos empezar a trabajarlas. Y hablaremos más de eso en cuanto se pueda. Y aquí teníamos unos libros sobre Elena Blavatsky que habla bastante también sobre la magia. Es una persona muy importante. El nombre del canal tal vez tenga algo que ver con esto. Easy Sin Velo, es un libro muy importante. La verdad es que lo recomiendo bastante. Se dice que Einstein le dijo a un amigo, dice, Cuando se te acaben las ideas científicas, léete este libro y creo la bomba atómica. Realmente si la buscas por ejemplo en la Wikipedia tienes discípulos muy importantes y muy buenos como a lo mejor Gandhi. Y también muy malos como puede ser Hilder. O sea, ahí ya te enseña la magia. Después cada uno elige el camino. Es ser bueno o sí ser malo. Pero la verdad es que la recomiendo mucho. Igual que también recomiendo que utilicen el tarot. Si no lo tienen, pues nada. Nosotros tenemos un canal en Instagram en el cual recogemos preguntas y de momento hemos ido por lo menos respondiendo algunas dudas y mandando algún ritual más exacto para la persona. Y la verdad es que a nosotros nos encanta utilizarlas para resolver vuestras dudas. Así que muchas gracias y por si nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.